Cada vez que una mujer abre una puerta, esta queda abierta para todas las demás. Como ella, que abrió la puerta para que otras también se animen a hablar. O ella, que la abrió para ocupar el lugar que merecía. Algunas te abren la puerta a una oportunidad, y otras abren una puerta para poder salir de lo que les hace mal. Porque el logro de cada una es una oportunidad para todas las que vendrán, juntas en todos los siglos. Lady Soft, una marca de softies. Lady Soft, una marca de softies.